Ya no sufras corazón, ya no sufras por amor Si ella no quiso quererte, no te mueras de dolor Ya no sufras corazón, vete y busca un nuevo amor Que te quiera bien bonito y te dé muy despacito Lo que no te dio tu amor Ya bastante has llorado Ya bastante has sufrido Si no quieren tu cariño Ya no ruegues con tu amor Ya bastante has llorado Ya bastante has sufrido Si no quieren tu cariño Vete y busca otro amor Ya no sufras corazón Vete y busca un nuevo amor Que te quiera bien bonito y te dé muy despacito Lo que no te dio tu amor Ya bastante has llorado Ya bastante has sufrido Si no quieren tu cariño Ya no ruegues con tu amor Ya bastante has llorado Ya bastante has sufrido Si no quieren tu cariño Vete y busca otro amor Vete y busca otro amor Vete y busca otro amor